La frontera De Vigiela y Mar del Mundo ¡Qué lindo! Lo que en blanco se puede volver a escribir Sin embargo, las cuatro paredes cacheron como el muro de Berlín Pues escriben los engaños que dejó la tienda para militar Todos juntos haremos la nueva versión a la pista De cada familia se entrelaza a nuestro futuro Se despiertan nuestras raíces Libertad por nuestro pueblo Libertad por los ancestros Libertad por nuestra tierra Que con la historia la constitución de los fascistas Las voces no binarias hoy serán protagonistas Y en estas nuevas leyes corazones humanistas Un libro nuevo en la igualdad ¡Gracias! 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 Por nuestros niños Libertad por nuestro pueblo Libertad por los ancestros Libertad por nuestra tierra Que brille nuestra humanidad Libertad por nuestro pueblo Libertad por nuestro pueblo ¡Gracias! Gracias.